A que no me reconoces, llame al canal3ctv.com y dígame qué actor está acá atrás, a ver quién es. Tienen tres pistas, Germán Krauss, Goguito Andreu, Mi Vida Mi Vida o Nicolás Vázquez. A Pepe Mosque le va a regalar, ¿qué le vas a regalar a Pepe Mosque? ¿Qué van a ganar? Una foto de Arnaldo. Llamen al 3ctv. Ahí llega Robert, los tengo jefe. Llega la camioneta, sacan el arma a todos lados, mirando para todos lados le abriste. Mi negra le abriste, vos pasaste por atrás también. Rosario de este lado, Pepe de este. Ponle la mano, eso ahí, ahora. Lo conectaron. ¡Cae! ¡Eso! ¡Atrás! 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 Pueden. Todo se puede. Semejante cosa para Jotor. Hoy nos toca de guardaespaldas, sí. Estamos custodiando a... Tratear es un delito. Bueno, este es un Mauser, calibre 7.62. Se usa para cazar. Y bueno, en este caso es el arma que mata a uno de los únicos. Estas son las escenas que van cuando la gente después me pregunta, ¿pero te pegaron un tiro en serio? Nico a la derecha. Yo a la derecha, hubo atrás conmigo a la izquierda. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Vamos, vamos. Vamos a poner. Entonces hago así. Vamos a intentar que te encanto. ¡Atrás! ¡Acá, acá! ¡Eso sería! Chicos, en cuanto a movimientos. ¿Ok? Mira el toque. Está bueno, me gusta todo lo que es tiro y eso me divierte. ¡Ahora! ¡Acción! Atrás, atrás, atentos. Están bien acá, ¿eh? Dale, vamos. ¿Cómo está? Pregúntale a él. Para que veas, en el tanto, va a estar acá. Es un poquito incómodo, no doloroso, pero incómodo cuando tenés 5 o 6 tiros juntos, me ha pasado. Ahí sí como... Por ahí viste... Alguno quema un poquito. Pero nunca te lastima. Estoy bien, estoy bien, bien, bien. Ya está, estoy bien. Me interesa nada más que lo saques a Monterrey. Aquí no me reconoces. Vas a venir acá, Gris. Vas a venir acá, vio tapada por ahí. Ah, no, qué calor. Pero no puedo más. Pero tengo la uriola loca, no puedo más, ¿en serio? Vos tenés calor. Frenás acá. Y ahí, cuando ella esté llegando acá, Nico, es cuando vos te podés sacar y abrís la puertita y ponemos todo el lugar. Bueno, andá, bajá, ya está, terminó. Cuando Nico te abra la puerta, ahí, energés, mirando las cartulitas. Muy divertido, hay mucho calor. Pero por suerte nos tocó un día un poquito más... Un poquito con menos calor hoy, ¿no? Que otros días. Sí, total, total. Un poquito más calor. Un poquito más calor. Tres. 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 Gracias.